hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo vamos a hacer un vídeo muy especial que mucha gente hace la pregunta de cómo hacer el ajuste del dry pass en el amplificador taramps mono porque porque no se tiene las frecuencias inscribidas en el amplificador pero hay como hacer el ajuste perfecto de la frecuencia si hay como hacer y es muy fácil vamos a hacer entonces hoy los ajustes de los dry pass del amplificador para eso vamos a usar un ampliar 400 de taramps como estéreo un amplificador hd2000 como un amplificador ejemplo vamos a usar también una fuente smart charger 70 para alimentación de todo vamos a usar también un voltímetro multímetro true rms muy importante este punto para hacer la medida de la voltaje de salida del amplificador y también vamos a usar un mobile para por conexión de bluetooth vamos a usar la frecuencia que queremos para hacer el corte ok vamos ver en detalles cómo armar lo que fue usado cómo fue armado y después cómo podemos hacer el ajuste vamos ver bien amigos tenemos aquí para hacer este ajuste de los raypas de los amplificadores mono de taramps tenemos aquí un ampliar 400 como estéreo tenemos aquí un amplificador de la línea hd lo hd2000 para hacer la alimentación de ellos tenemos aquí la fuente cargadora smart charger 70 como equipos para hacer las mediciones tenemos aquí un voltímetro multímetro true rms donde vamos a usarlo aquí en la escala de 8 y también tenemos aquí un móvil donde vamos a poner en bluetooth en conexión bluetooth con lo estéreo aquí como ejemplo vamos a hacer el corte en una frecuencia de 60 hertz entonces vamos a poner aquí lo amplificador el amplificador en su raypas su inicio donde se empieza la respuesta del amplificador en 60 hertz con esta técnica podemos hacer principalmente lo ajuste de los raypas en frecuencias más bajas de los 20 30 hertz hasta el máximo en la mayoría de los multímetros podemos hacer hasta 600 hertz hay multímetros que llegan con precisión con precisión con precisión hasta 1k 1000 hertz pero por seguridad de la de la medida por la seguridad de las informaciones que vamos a tener la mejor opción es usar hasta 500 hertz así todos los voltímetros true rms van a servir para este ajuste ok entonces podemos ajustar desde el inicio de la respuesta acerca de los 20 30 hertz hasta 500 hertz para arriba de estos de esta frecuencia es sugerido el uso de un osciloscopio que tiene más precisión en altas frecuencias ok un punto muy importante es que los amplificadores de los amplificadores de la línea taramps tiene su crossover raypas lopas y una configuración en una topología booty worth así lo factor que tenemos que hacer la multiplicación es de 0 con 7 así si tengo en la salida un 8 a full rango voy a tener 0 con 7 8 en la salida cuando llegar en la frecuencia correcta de corte aquí vamos a hacer con un número más grande para tener más facilidad entonces vamos a poner aquí en la salida full rango 10 voltios y vamos a llegar con lo ajuste con el ajuste en la tensión de 7 8 así voy a tener lo corte perfecto ok vamos a hacer el ajuste bien amigos con todo los equipos ya instalados con todos los equipos hechos la instalación entonces tenemos aquí la fuente que está alimentando el estéreo y también el amplificador aquí en la salida del amplificador tenemos un multímetro un multímetro donde vamos a exponer en una escala mediana 48 de este ejemplo en la escala de a c la tensión alternada aquí tenemos el mobile en una frecuencia fija 60 hertz que está por bluetooth en lo estéreo entonces tenemos audio tenemos 60 hertz aquí en la entrada del amplificador ahora cómo vamos a hacer lo ajuste de los raypas de este amplificador en la frecuencia de 60 hertz muy sencillo vamos poner la frecuencia vamos a poner aquí una tensión fija vamos a elegir la tensión de 10 voltios pero primero vamos a poner el raypas en máximo así dejando el amplificador en full rango ahora vamos subir poner ganancia hasta llegar a 10 voltios en el voltímetro listo tenemos 10 voltios listo tenemos 10 voltios ahora vamos a ajustar el raypas aquí vamos a ajustar el raypas aquí vamos a ajustar el raypas hasta tenernos 7 voltios vamos a ponerlo más cerca de 7 voltios y listo aquí tenemos el raypas hasta tener 7 voltios tenemos un corte raypas en 60 hertz en perfecto estado ok bien amigos como vimos es muy muy sencillo hacer el ajuste de los raypas de la misma manera muy acerca podemos hacer también los ajustes de los lópez pero como hablado muy 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 importante los voltímetros del mercado la mayoría de ellos es estable en su medida de 10 hertz frecuencias muy bajas hasta 600 hertz 500 hertz 500 hertz seguro pero para frecuencias más grandes 1k 2k 15k solamente podemos hacer este ajuste usando un osciloscópio ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima